Vamos una vez más, rapidito, rapidito, me quito la camiseta de la compañía porque no puedo grabar con esta, esta indumentaria. Vamos que, hasta hace poquito, los commodities, ¿no? Vender azúcar, comprar azúcar, vender aceite, comprar aceite, vender gas, comprar gas, petróleo, la plata, la plata. Me refiero al metal, el cobre, el zinc, y la gente llenándose de guita, perdiendo guita. Y está bien, está bien, es una fracción de la humanidad. Pero nadie pensaba en la salud, loco. La salud, sí, 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 la salud cuando la pierdes, loco. Pero ahora es tan importante, macho, ¿quién te lo iba a decir a ti, loco? A ti, a ti, a mí. Yo siempre le agradezco al de arriba, loco, este es el dueño de todo. Este es el dueño de todo. Un flaco de 29, 30, 31, 32, 33 años, no tuvo más. Siempre le he agradecido, loco, siempre le he agradecido la salud. No sé, a mí me gusta mucho hacer jogging, una vez por semana hago jogging, un poco de boxeo. Una sola vez por semana, ojo, ¿eh? Y por muy poco tiempo, 40, 45 minutos, no más, no puedo, por la edad no puedo, no me da para tanto. Pero poder, loco, salir a correr, ponerte las zapatillas, men. Salir a correr, no sé, 25, ¿cuánto corro? 25, 30 minutos, no corro más. Este, boxeo, no sé, 10, 12 minutos, 15 minutos, no, no, no. Yo tengo mi punching bag en casa, o sea que no tengo que ir a un gimnasio de boxeo, ¿ok? Este, pero poder hacer eso, loco, tener salud en este puto momento, un commodity en el que nadie piensa porque lo, este, en inglés se dice you take it for granted. Lo das ya por hecho, lo das por hecho. No, loco, es un, es un regalo de Dios, macho, es un regalo de Dios, tener salud. La gente en este momento está peleando por su vida. En realidad eso viene en inglés, fighting for their lives, ¿ok? Eso viene en inglés, están peleando por su vida, peleando por su vida. Sí, sí, me dirán ustedes, Miguel, es gente mayor, ya de más edad, yo tengo 17 años, yo tengo 21 años. Sí, loco, pero, pero esa gente puede ser tu familia, macho, es así de simple, puede ser tu familia. Ese commodity, men, la salud, la salud tan importante, men, tener salud, loco, poder levantar así los brazos, men, mira lo que es esto, mira lo que es esto, tener salud, loco, agradecerle al de arriba, loco. Yo no sé cuál será el tuyo, alá, tu Buda, loco, Confucio, Zoroastro, Scientologist, qué mierda por ahí, loco, yo le agradezco al Dios de Isaac, Jacob, Abraham, macho, el Dios judeo cristiano, el único que hay. A ese le agradezco, men, el que me creó, el que estuvo ahí cuando yo fui concebido, loco, le agradezco la salud que tengo, men, tener salud. Tengo que ir a trabajar ahora, sí, es jodido, tengo que lidiar con muchos clientes, macho, es jodido, es jodido. Ayer un cliente, un cliente hindú me decía, este, Miguel me dice, ¿por qué no andas con una máscara? Ten cuidado, loco, te podés contagiar, puta madre, me estoy cagando de miedo, estoy llevando una máscara ahora al trabajo. O sea, a mí no, yo no la uso en realidad, me la da el trabajo, pero, la compañía me la da, pero yo no la uso. La salud, loco, la salud, la salud, la salud, agradezale a Dios, men, todos los putos días de tu vida la salud. Mira a Cristian que está peleando, loco, ahí, en un hospital de España, un muchacho español de la puta madre, de la puta madre. Loco, te saludo, Cristian, que estés bien, macho, que estés bien, ya me imagino lo que será. Le dicen sanitarios a la gente que trabaja en los hospitales, sanitarios. Mira, cosa curiosa, loco, la salud, macho, en este momento lo más importante en tu puta vida es la salud. La salud, la salud, la tuya, la de tus familiares, tus amistades, tu país, tu pueblo, tu selección nacional, muy importante. La salud, loco, la salud. Que tengan un lindo día, loco, adiós, chau, chau. Yo soy Miguel, South Beach, adiós, chau, chau.